Ante la aplicación de cargos en los que se les descontó a miles de maestros cantidades de entre 320 y 700 pesos el pasado 3 de agosto, la Secretaría de Educación en el Estado se deslindó del tema al señalar que ni el gobierno de Jalisco ni el gobierno federal ordenaron la deducción del dinero de las tarjetas bancarias donde se depositan los salarios a los docentes. La quincena salarial correspondiente a la segunda quincena de julio se pagó sin problemas. El cargo para supuestos donativos apareció el 3 de agosto en las tarjetas de nómina de Bancomer, Santander, Banamex y HSBC, pero en eso nada tuvo que ver la Secretaría de Educación ni el Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa FONE, instancia que realiza los pagos desde la Ciudad de México. Hasta ahora se desconoce a cuántos profesores se les hicieron los descuentos, pero se habla de miles de casos en Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. Los falsos donativos se hicieron a organizaciones fantasma, entre ellas la Fundación Humanitaria México Incluyente y la Fundación Humanitaria Leyenda, para beneficio de niños con cáncer y niños de escasos recursos. Profesores que reciben su pago en Bancomer confirmaron que se les reintegró el dinero sin necesidad de levantar reportes y en otros bancos se deben registrar las quejas y la devolución del dinero se hará este viernes 7 de agosto. Según varios profesores entrevistados, lo que más les preocupa es que los datos personales de cada uno de ellos están disponibles para ser usados por delincuentes, por ello temen que otro fraude similar se les pueda volver a aplicar. Las secciones 16 y 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, están a la espera de una explicación solicitada al gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.